Hola gente linda, gracias por conectarte y por entrar a este video donde voy a estar mostrándoles un poco cual es la nueva dinámica que va a tomar el canal de El Mundo de JJ. Si no me conoces, como bien lo dice el nombre del canal, mi nombre es JJ Bermón y hago videos de experiencias de viaje y de eventos culturales y eventos multitudinarios que se realizan en la ciudad de Buenos Aires y alrededor del mundo. La intención con este primer video que estoy subiendo de la ciudad es mostrarles un poco como se vive, cuales son esos sitios turísticos donde ustedes van a tener la oportunidad de conocer si vienen a la ciudad. Pero antes de hacerles un pequeño panorama, un preámbulo a través de videos informativos de precios, de cómo llegar, de que conozcas un poco cómo funcionan los medios de transporte, los lugares, qué se hace en cada uno de los espacios. Y bueno, esto que están viendo en este momento es el recorrido que yo hago habitualmente para dirigirme a mi puesto de trabajo, donde me desenvuelvo en este caso como diseñador de interiores. Para los que me siguen hace rato en el canal saben que yo soy un artista plástico que trabaja como diseñador de interiores y a su vez tengo este emprendimiento en mis redes sociales, tanto Instagram como el canal de YouTube, para mostrarles un poco cómo es vivir en esta grandiosa ciudad. Eventos culturales como estos, por ejemplo, son los que me encantaría mostrarles, caminar y disfrutar del espacio como si estuvieses allí acompañándome, es la intención fundamental. Vamos a estar recorriendo, me gustaría que pudieran apreciar el clima, las personas, el ambiente. Uno de mis grandes objetivos en este canal es mostrarles este gran teatro llamado Teatro Colón, que es uno de los más importantes del mundo. Quiero hacerles una visita guiada completa con información precisa. Para ello me estoy preparando, tomando un curso para saber mucho de la historia de la arquitectura. Quiero mostrarles cómo es este grandioso teatro para que cuando vengan a la ciudad de Buenos Aires, o si estás en la ciudad de Buenos Aires, o estás en otra región de Argentina y estás pensando en viajar a la ciudad de Buenos Aires, no dejes de ir a algún evento que se esté realizando en este teatro, porque es una cosa de locos, es maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Que realmente es increíble porque tienes que tardar hasta de 2 a 3 semáforos para poder cruzarla. Es una maravilla y aquí les dejo qué es lo que voy a estar haciendo la semana entrante para ustedes. Esa exhibición oficial de la AFA vamos a recorrerla y van a estar viendo conmigo la semana que viene este grandioso video. Si eres amante del fútbol o te gusta el fútbol argentino, acompáñame en este recorrido. Otro punto que me gustaría sumar es que puedan conocer los parques de esta ciudad. Donde ustedes, de hecho, a todo lo que vengo hablando me encantaría que puedan dejar un comentario también como recomendación. JJ, te invito a que pases por esta plaza, conócelo o qué te parece este lugar. La intención acá es colaborar a través de esta red que estamos todos. Que es una comunidad y nos apoyemos a mostrar esta linda ciudad. Que para mí es mi segundo hogar porque si ustedes me conocen saben que soy de Venezuela. Ya llevo casi 7 años viviendo en Buenos Aires. Y la verdad es que yo estoy enamorado de esta ciudad y por eso me encanta la idea de poder mostrársela desde otro punto de vista. Deja una perspectiva más admirable, como apreciando la belleza. Es muy linda. Y la verdad es que yo estoy enamorado de esta ciudad. Y la verdad es que yo estoy enamorado de esta ciudad. Y la verdad es que yo estoy enamorado de esta ciudad. Y la verdad es que yo estoy enamorado de esta ciudad. Y la verdad es que yo estoy enamorado de esta ciudad. para despedirme y finalizando este vídeo me gustaría que puedas suscribirte al canal apóyame es la forma en la que puedes hacerlo simple suscríbete deja un comentario dale me gusta compártelo con la gente que te gusta y ahí les dejo en este en esta toma algo que se viene muy muy lindo para ustedes así que nos vemos la próxima en un orazo